Tengo 10 días queriendo dormir. Estoy tratando de hacerlo, pero algo no me deja. Me he cambiado más de 600 veces y no logro dar con la posición exacta. Mi cama parece un lugar de pensar muchas cosas por la noche. Son las 6 de la tarde, pero a las 11 me estoy preparando para no dormir bien. Estoy en desidia con ir a mi habitación. Prefiero estar menos tenso haciendo alguna actividad. Tengo pesadez en la mañana y no puedo ir a trabajar. No puedo tener una conversación prolongada porque estoy desgastado y el ruido de lo que hablan me molesta. Tengo mucha sed. Es una resaca sin alcohol. ¿Cómo dos veces más que antes? No quiero estudiar. Me fatiga la lectura. La música triste. Tiene sentido. ¿Cómo no entendía de pequeño que los adultos no podían dormir bien si pasaban preocupados? Soy uno más en la lista. Ni una terapia me alivia. Todo me condiciona. Me preocupa las horas que me quedan por dormir. Sí, de vuelta pensé en mi cama. Y es que todo esto que digo, lo estoy pensando minutos antes de dormir. El alcohol inunda mi cabeza en un estado feliz y bienestar y sin pedirlo me duermo. Tengo un poco más de taquicardia cuando me estiró al despertar. Son las nueve de la mañana. Me quedé dormido y el álbum que vi estaba por mi oreja. No recuerdo haberlo dejado allí. Es un bonito día para hacer las cosas que no hago hace tiempo.